Hoy es Rafael Records Highlights Wes Jefferson intentó humillar a los Bruins en su propio campo Pero no contaban con la astucia de Bonabel Quienes después de haber ido perdiendo todo el juego Los voy a regresar y quitarles el juego en un partido emocionante Todo esto y mucho más a continuación por Rafael Records Highlights ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos!